¡Suscríbete al canal! Uso siempre cuando quiero un pequeño toque de color pero no te van a estar poniéndome labial Pero a ver, me pongo esto, es que es bien hidratante y tiene color Esta base es la base que estoy usando ahorita mismo, o sea ahorita mismo Y es porque en verdad me la dieron con la compra del polvo Fíjense que si compras un polvo te regalan la base, $25 el polvo y te regalan la base que también cuesta como $25 Así que te estás ahorrando que literalmente la mitad Uso en tono Tony 18, los dos También compré el Waterline de M Y la verdad, la verdad, cuando lo pongo abajo me da un poco de ardor, un poco de molestia Como por los primeros 20 minutos Si me lo pongo arriba, normal, no ha pasado nada, no me pasa nada, 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 absolutamente nada Pero no sé, no sé por qué me da eso Con el... con la máscara, que también la compré, no me pasa eso Creo que compré la... ajá, exactamente Dramatic Volume Mascara Y en verdad, me dejaron las pestañas de que... super También compré el... como le dicen... claro oscuro Es para contornear la cara y darle brillo Aún estoy aprendiendo a usarlo, la verdad Y los labiales Que son mis favoritos, la verdad Se los enseño Dos de ellos son mate y uno es... glossy Este es el... como... sí Este es, ¿sabes? con brillito Este es el Dark Devil Este es el Just Fab Que es mi favorito Y este es el Passion Berries Que siendo sincera, aún no lo he probado O sea, es como un rojo super mate Un rojo rosado super mate Y ahora, a lo que a ustedes les interesa, ¿no? Ah, no, pero primero Quiero darles como mi opinión respecto a la marca Y siendo sincera, me gusta La base, aunque yo no... yo no me he acostumbrado a estar usando base Pues, realmente yo no me pongo el polvo y voy para adelante Pero... la base hace que mi maquillaje dure mucho más Sinceramente Todo se pega como mucho más ahí Pues, el polvo se va Me gusta el polvo porque me deja un acabado natural Así como un cover girl que tenía Pero lo que más me gusta de este polvo es su espejo Sinceramente El polvo está cool y todo Pero yo creo que puedo conseguir polvos así igual aquí Lo cool de esto es su espejo Es enorme y tiene como aumento Así que, lo máximo El delineador, ya hablé sobre el delineador Y lo que pienso Me gusta, se queda buco a tiempo Lo que no me gusta es que cuando abajo O sea, cuando está muy cerca del ojo Me dio que irrita No experimenté eso con la máscara, la verdad Y me encantó como me quedaron mis pestañas Da buco volumen así como dice Yo tengo las pestañas de que largas Pero nunca, nunca terminan de estar como para arriba Pues Y Esta, esta máscara fue excelente El que era oscuro Todavía necesito aprender a usarlo Pero Yo lo usé aquí No sé si pueden notarlo Traté de no ser tan Tan obvia pues Un poco, difumiré un poco más y puse menos Así que Sí Quiero Quiero compartir mi obsesión con ustedes Ok Esto es un pequeño giveaway Y todas las cosas que Todas las cosas que estoy dando Las estoy dando literalmente yo Yo fui quien pagó por ellas Nadie me está patrocinando Absolutamente nada Ok Así que Voy a empezar con todo lo que tiene la cosita Es Voy a dar esta bolsita En la bolsita viene Unas pestañas También viene Un lip balm De Elm En la En Berries Tiene un sample Del Life Palette Tiene un color Y tres tonos de sombras Y además Mi color favorito Mate Just Fab Es el que tengo puesto Abajo va a estar el link Donde dice giveaway Solo haces click ahí Y te va a llevar A mi blog Y En el blog Vas a ver Un cuadro Donde dice Para participar Tienes que hacer tal Tal y tal cosa Hagas Todo lo que te diga Que es obligatorio Todo lo demás Es opcional Si quieres más puntos El El giveaway Se trata de que Todos pueden participar Pero solamente uno Se lo va a ganar Y es totalmente al azar Ok Tú puedes participar Tú puedes participar Cuantas veces quieras Y puedes poner Todas las cosas Que tengan ahí Pero al final Al final Es totalmente al azar Obviamente Si tú has participado Más Y tienes más Más entradas Que los demás Vas a tener más posibilidades Puedes ganar Porque vas a estar más llenando La lista Pero Literalmente Es completamente al azar Cualquiera lo puede ganar Aunque solamente participes una vez Disculpen si estoy Yendo para acá Para que estoy en monitore Y quiero darle exactamente Las cosas Como son Ok Y las cosas importantes Son Tres cosas Las únicas cosas Obligatorias Que hacer Tienes que darle like A mi nueva página De Facebook Para mi blog Tienes que Tienes que suscribirte A este canal Y tienes que dejar Un comentario En este video Todo lo demás Que está aquí Es completamente opcional Para que tú puedas Ganar más puntos Ok Como Darle like A Colorful Stuff Que es mi tienda Suscribirte al canal De Colorful Stuff Seguirme en Twitter Y seguir a Colorful Stuff En Twitter Seguirme en Instagram A mi Y seguir a Colorful Stuff En Instagram también Instagram En Instagram también Y compartir el video En Facebook También te puede dar puntos Y tuitear sobre el giveaway El giveaway empieza Desde hoy Desde ya En este momento Que estás viendo el video Hasta el 25 de abril Si Solo podrán ganar Las personas Que hayan completado Las tres cosas obligatorias Y se escogerá A un ganador Si ese Si ese ganador No responde En cinco días Se escogerá A otro nuevamente Cualquier otra pregunta Que tenga No olviden dejarla En los comentarios O escribirme En mi página De Facebook Chao gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!